Hey, muy buenas a todos, guapísimos aquí, y Willydex, comentando, estoy jugando con mi amigo Alex, di, eh, Alex, di hola, di hola, espera que desconecto el micro, espera que desconecto el micro y saludas, dilo. Si ese era, ese era Alex Rodri, es un amigo mío, un amigo, para de decir hola, joder, bueno, pues, Alex, Alex, mira, me ves en el mapa, me ves en el mapa, que si me ves en el mapa, vale, perfecto, vale, pues, me voy a por un Maverick que me han dado, eh, me han dado 200 millones de dólares. O sea, dime, no, 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 que vienen unos tíos, unos tíos tocheros, con la máquina de muerte y no quiero, bueno, pues, este vídeo lo, va a ser, ¿de cuánto va a ser, tú? Eh, eh, vale, pues, eh, tú, tonto el culo, no, 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 te lo dejo en el helicóptero, coge, 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 coño, que subas, coño, a tomar pa'l culo. ¡Ares Rodri! ¡Ares Rodri! Vale, eh, voy hacia ti, ¿ok? Y así se hace como se despista la policía. Aprender. ¿Dónde estás? Mechote, ¿dónde estás? A ver, no sé dónde estás, macho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Tiene que poner algo, tío. Es que no sé dónde estás, ¿sabes? ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás, tío? ¡Ah, dónde está este, el chaval! Va, voy hacia ti. Bueno, pues, mientras que vamos, vamos, eh, pon música tú, pa' hacer algo, tío. Que pongas música de algo, tío, que me agudo con algo. Es que yo estoy con un vídeo y quiero... Vale, vale, espera. Eh, ¿qué nivel estás? ¿En el 35? Hijo de puta. Bueno, pues... ¡Vámonos! Casi subo al 11. Oye, Ale. ¿Vas a estar esta noche conectado? ¿Vas a estar esta noche conectado? ¿Conectado? Ok. Pues, eh, no te muevas. Vete a cenar y yo qué sé, pues, no te vayas, que quiero disfrutar contigo. ¡Hostia, estúpido! ¡Pedazo de casa! Para tenerla, chaval. Un jacuzzi. Joder, tío. Ale, ¿dónde estás? ¿Has muerto? ¿Dónde estás, tío? No, no te veo. Vale, te estoy viendo. Ahora mismo... No te muevas. Just molto. Estoy haciendo un vídeo, ¿sabes? Estoy haciendo... Llevo por cuatro minutos, ¿sabes? Ale, ¿dónde vives? En un sitio. Pero, ¿cuál es ese sitio? Barcelona, Bilbao... Joder, tío. ¡Ah, en Cádiz! ¡Hola! ¿Y tú vendrías una vez a mi casa? ¿Qué sabes dónde estoy? Es decir, en la vida real. ¿Sabes dónde vivo yo? En Madrid. Eh... ¿A las afuera de Madrid? Es decir, en... En San Agustín del Guadalix. Para averiguar. Tú buscas San Agustín del Guadalix y ahí vivo yo. ¡Hostia, tú! Se está viendo de puta madre, eh. El vídeo. ¡Joder, tú! ¡Qué rápido este helicóptero! Te estoy viendo. ¿Este eres tú el que está parpadeando? Quédate donde estés. Voy yo, voy yo. Aparcando, aparcando... Puto helicóptero. Soy yo, soy yo. Rápido, rápido. Rápido que me está echando humo. No me gusta. Estoy yo. Mira, ¿me ves? ¿Me ves que estoy bajando? ¿Me ves que estoy bajando? Vale. Joder, espera, espera. Que me está echando humo. Alex, te espero aquí. Mira. Joder. Y... Así se apazca un helicóptero. Te has flipado, eh. ¡Sube! ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube! ¡No, no, no, no! Yo voy con el helicóptero. Que voy a coger una cosa. ¿Para qué? No, quédatelo, tío. No te lo voy a explotar. A ver, sube, sube. No, no, no. Déjalo ahí. Tal cual, tío. Espera, voy a invitar a un amigo. Invítame, vale. Vale, voy a sacar mi móvil del juego. Y voy a decirle a Iván. Que es un amigo mío. ¿Qué te pasa? ¿Qué, o qué? Dime. Dime. Pero en el... Pero digo en... En este, en el móvil. O sea, tú cuando me veas... Con un... ¿Tienes cuenta de YouTube? Eh... Pues te voy a decir dónde más. A ver. Me llamo Ismael Lorenzo, ¿sabes? Igual. No, no, no. Yo... No, no, no. No, da igual. Alex. Déjalo, déjalo. Te lo juro. O monta tú, tío. Monta. Monta, tío. Que voy a llevar a tu sitio que te va a flipar. Da igual. Explótalo tú. Que no tengo explosivos. No tengo explosivos. Espera, me voy a alejar. Rápido tú. Vamos a ver el espectáculo del día. Ya, ya, ya. Vamos. No tengo explosivos, eh. No puedo. Vale. Adiós. Ahí va. Ahí va. Ahí va, chaval. Lo siento. No. ¿Dónde estás? Huele, dale. Espera, yo me voy al aeropuerto. ¿Te vienes? De trevo. Vale. ¿Dónde estás? ¿Trasa? Vale. Rápido. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué soy yo? Perdón, perdón, perdón. Cuidado con las aspas. No, no. Tío, para. Joder, no me soltes. Encima, ¿qué te llevo? Ya, soy cara de polki. Soy cara de polki. Me la voy a cambiar para mi otro gameplay. Hijo de puta. Voy a buscar un avión. ¿Te vienes? ¿A dónde trevo? Vale. Cuando yo te diga, salta, ¿vale? ¿Ok? ¿Ok? ¿O no? Ahora no saltes, por favor. No hagas el tonto. Vale. Pero, ¿qué te he dicho? Sí, que te voy a recoger. ¡Hostia! ¿Tienes este? Pero, ¿qué? ¿Pero qué hace? ¿Este chaval es tonto? ¿O qué? ¿Alés? ¿Ale, Dodri? Se me ocurre una cosa. ¿Me ves? Vale. Quédate donde estés. Espera, quédate donde estés. No te muevas. No te muevas, no te muevas. Coda, coda, que viene un tío con el caza o algo. I can't live, I can't fly. Hola, amigo. No, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, la cara de Poki soy yo. Hijo puta, hijo puta. I don't know, be the not peace guy. Eh, se ve bien el este. Espera, lo voy a acercar. ¿Me cubres? Vale, gracias. Tú pareces un maniático, tío. I don't know peace guy. Tú, eh... Eh, me voy a subir a la... Eh, ¡uh! ¡El titán! Es mío, es mío. ¡Hostia, yo me lo cojo, eh! Toma por culo. No sé de quién es, eh. Yo sé los cinco. ¡Hala! Es todo mío. ¡Sube! ¿Sabes subir? ¿Sabes subir? Vale. Ya tenemos un... Eh, ¿qué haces? Ah, vale. Pensé que me violabas ya. ¡Vamos! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos! 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 Lo hemos conseguido, Alex Rodri. ¡Qué cracks somos! Somos... ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Hostias, tú! Que aquí pesa, eh. Pesa mucho el titán, eh. Tendrá algo ahí. Tendrá algo, tú. ¡Hostias! ¡Hola, balsapinto! ¡Hola, Malcos! ¡Hola, Malcos! Mal... Mal... No, no, no. Eh, Malcos, ¿dónde estás? Que voy a por el titán. Que estoy en el titán. No hemos conseguido. ¿Malcos? ¿Malcos? Eh... Malcos. Malcos. ¡Agárrate! ¡Ales! ¿Qué? Ahí va. ¡Mierda! Lo he colgado. ¡Mierda! ¡Mierda! No, 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 no. Que no puedo. Que con este titán... No, espera. Que está aquí en lo de los cazas. Toma. Quédatelo. Yo me voy a coger un caza. Si, me mato. ¿Sabes? Esto pesa mucho. ¡Oh, Dios! Eh... Que es la primera vez que piloto un titán, eh. Vas a... Eh... Malcos. Malcos. Vas... Eh... Malcos. Malcos. ¡Ales! ¡Alex! ¿Dónde estás? Vale, te estoy viendo. ¡Hola! ¡Hola, Alex! Soy yo. La cara de punk soy yo, eh. ¡Eh! ¡Eh! Va, voy a... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! Voy a cortar el vídeo, va. ¿Vale?